¿Y de Japón a dónde nos vamos, Orgevia? ¿A dónde? ¿New York? A New York, porque Edinson Oportuno tiene una nueva historia de inmigrantes que vamos a ver a continuación. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos? ¿Cómo llegas a los Estados Unidos? Ok, llegué a los 15 años. Yo soy de Ecuador, Guayaquil, en la cual, en mi país, hacía lo que era arte también. Estudié teatro allá también, y más el canto. Pero yo quería más. Entonces decidí venirme a los Estados Unidos, Nueva York. Solita, te vienes con alguien, con tu familia. Me vine sola. ¿Qué fue lo que empezaste haciendo? Lo primero que hiciste en los Estados Unidos. Lo primero que hice fue ir a high school, ir al colegio. Pero yo no quería ir a un colegio regular. Yo me había propuesto que quería ir a un colegio de drama, drama school. Y lo mío, yo quería experimentar lo que era Broadway. Y quise audicionar para un colegio que se llama Repertory High School for Theater Arts. Uno tiene que audicionar para entrar, y me arriesgué. Y me escogieron. Después de esa escuela, yo me imagino que, con todo el talento que vieron ahí, se empezaron a abrir puertas, ¿no? Sí. Pero no paré ahí. Después que yo me gradué, quise estudiar teatro y producción. Y ahí, pues, conocí a mi esposo. Encontré en él esa parte, esa amistad que necesitaba en este país. Nos casamos, pero después de casarnos, casi, casi reciente, cuando nos casamos, algo me pasó muy, muy grave. De un momento a otro, comenzó con un dolor, primero en el dedo, después subió al hombro. Pero era esos dolores medios extraños. Entonces yo dije, ah, tiene que ser el estrés. Me decía, mi amor, anda al hospital o chequéate. No, es el estrés, es el estrés, es el cansancio, estoy bien. Un día me levanto y tenía los ojos súper hinchados, una fiebre inmensa. Y tenía hinchado también mi garganta. Yo dije, algo me está pasando. Jamás me voy a olvidar, yo comencé a temblar. Y llegó un momento en el cual no podía ni siquiera caminar. Entonces, Chris, mi esposo, me acuerdo que él me cargaba. Ellos pensaban que tenía de todo, que tenía sida, que tenía... ¿Por qué? Porque mis glóbulos estaban sumamente bajos. Pasaron unas semanas. Para el dolor, ellos me daban morfina. Pero llegó el punto, Edison, que ni siquiera la morfina me ayudaba. Yo sentía que mi mundo se había acabado. Literalmente. ¿Cómo llegan al diagnóstico? Comenzó a salirme rashes, marcas en la piel. Estaba hinchada, yo era el doble de lo que soy ahorita. Comenzé a perder mi pelo. Y yo no caminé por un mes. Realmente veo y miro en tus ojos que todavía te emociona y lo sientes como si estuvieras ahí. Claro que sí. Pero esa enfermedad es mi armadura. Te voy a explicar por qué. El día que me diagnosticaron, a mí me diagnosticaron con lupus. Es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que mi cuerpo se ataca a sí mismo. Por lo general le da más a las mujeres. No se entiende mucho el por qué. Imagínate, de bailar, de actuar, de hacer todo eso. Yo tuve que dejar de hacer todo eso porque no podía. Es lo que te hizo más fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque Dios me dio una nueva visión. Y ese día pues completamente me aferré a Dios, pero con todo. Le entregué mi vida, le entregué mi corazón. Y me levanté. Comencé todos los días, poquito a poquito. Ah, no puedo caminar. Mi esposo llegaba. Llévame a caminar. Aunque me dolía. Llévame a caminar. Caminaba poquito a poco. Caminaba poquito a poco. Cuando me dijeron que no, Dios dijo que sí. Y con todas esas ganas, con toda esa fuerza que tú tienes, es que hoy día te vemos entera. Claro que sí. Y sigues luchando. Así es, la fe mueve montañas. Ya no te tomo los 10 medicamentos que te tomás, solo te tomo 3. Y decidí involucrarme más. Así que me convirtí en una de las embajadoras para Lupus Foundation of America, que para mí ha sido el más grande placer. Porque ahora mi trabajo es, doy charlas, también para mis guerreras, mis mujeres y hombres que están pasando por esta enfermedad y necesitan ese empuje. Y yo les digo, la enfermedad no te puede dejar vencer a ti, tú puedes seguir adelante. También estamos peleando para mejores medicamentos y una cura. Hoy día sigues actuando y sigues haciendo todo lo que más te gusta y lo que más ama, que es el teatro. Claro que sí, sigo produciendo. Lo que les puedo decir es, nunca pierdan la fe. No se dejen vencer que nada ni nadie los detenga. Ustedes pueden vencer a esos gigantes con fe. Siempre sean humildes, siempre sean agradecidos y para adelante. Dios los bendiga. Y que Dios te bendiga a ti, grandemente. Conectados, 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 conectados.